En ION Financiera, sabemos que eres especial y entendemos que gestionas de manera única tus ingresos. Por ello, diseñamos un portafolio de servicios financieros para atender tus proyectos personales y profesionales. Con ION puedes adquirir una vivienda para habitar, rentar, descansar o simplemente como inversión. Si tu negocio es lo que te mueve, con tu crédito puedes comprar instrumental, equipar, ampliar tu consultorio o hasta construir una torre médica. Si lo que estás buscando es liquidez inmediata para consolidar tus deudas en una sola y liquidarlas con una mejor tasa, financiar algún evento importante, cubrir pasivos o para el proyecto que requieras, Si no te han diagnosticado correctamente tus necesidades, ahora lo sabes. ION Financiera considera todos tus flujos de efectivo. Además, te ofrece tasa y plazos fijos. Y lo más importante, no te penaliza para pagos anticipados. Así pagas a tu ritmo y te ahorras los intereses. Y si tu proyecto es más complejo, puedes sumar ingresos con colegas para obtener un crédito mayor. Somos ION Financiera y nos especializamos en otorgar crédito hipotecario e inmobiliario de liquidez, crédito para capital de trabajo y autofinanciamiento inmobiliario. Entendemos los retos que enfrentas y queremos aliarnos contigo en tus proyectos más importantes. Si requieres que analicemos tu caso, llámanos. Un especialista te visitará. Y a ti, ¿quién te cuida? ION Financiera.